Ya no te asustes cuando llegue mucho gol O que una esclava con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Spinaroa Y en vez de un anjo te lleve a bailar Zamora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Vengase a bailar, venga, con la San José de Mesías La adictiva Cuando en mi radio suenen claves de ocasión No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me pregunto que con quien trabajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Spinaroa Y en vez de un anjo te lleve a bailar Zamora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Spinaroa Y en vez de un anjo te lleve a bailar Zamora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón 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 Gracias por ver el video.